Por la temporada de lluvias, autoridades municipales de Zacatelco monitorean las barrancas para prevenir desbordamientos o inundaciones. Máximo Romero, director de Protección Civil, dijo que de manera previa se realizaron tareas de limpieza para retirar basura y evitar taponamientos. Barranca de Sánchez, Barranca Seca y el río Zahuapa. Estamos pendiente de lo del río a Toyac, sin caso que trajera basura e hiciera tapón. Pero no, ahorita todo está bien. El día, el sábado, checamos en la noche, checamos las barrancas, estaban fluyendo bien, el río estaba un poquito abajo, entonces no hubo problema. Las actividades del plan de trabajo de la instancia municipal se efectuarán cada dos años, por lo que dijo que se requiere de la participación de la población para mantener las barrancas limpias. Ante esto, algunos pobladores dijeron contribuir con estas medidas. Es depositar la basura que pueda acumularse y pueda ir a las alcantarillas para taparlo, porque ese es el gran problema de que dejamos botellas o tiramos bolsas también en la calle y pues sí esperar a que llegue el recolector de basura para que ellos hagan también su trabajo. Porque si no, pues tanta basura y luego que ponen ahora sí el anuncio prohibido tirar basura. Pero pues ve que la gente pues no entiende tirar la basura también. Y eso, ahora sí. Diana Rivera, Ahora Noticias.